Hola, Harvest. ¿Cómo están? Qué bueno que están aquí. Bienvenidos a Harvest. Estamos contentos de que están aquí. Bienvenidos a Harvest. Estamos contentos que nos puedes unir a nosotros este fin de semana. Aunque no estamos juntos físicamente, vamos a tener un buen tiempo en alabanza y un buen tiempo en alabar la Palabra de Dios. Bienvenidos a Harvest. Bienvenidos a Harvest. Estamos contentos de que están aquí. Bienvenidos a Harvest. Estamos emocionados que estás aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenidos a todos. Emocionados de que están con nosotros este fin de semana. Espero que estés tan emocionado como yo de alabar al Señor. Bienvenidos. Bienvenidos a la Iglesia Harvest. Qué bueno verlos esta mañana. Hey, familia. Bienvenidos a Harvest. Estamos contentos de que están aquí. Bienvenidos a Harvest. Contentos de que están aquí con nosotros este fin de semana. Bienvenidos a Harvest. Hey, bienvenidos a Harvest. Estamos contentos de que están aquí. Este es el día que el Señor ha hecho regocijados en él. Los bienvenidos. Damos bienvenida al servicio. Estamos contentos de que están aquí. Cuando el Señor se fue, Él prometió que iba a dejar a su espíritu y su espíritu es el que está aquí en medio de nosotros y Él tiene el poder de cambiarnos. Donde quiera que tú estés, aún en sus salas. Mientras cantamos el día de hoy, invítenla al espíritu de que esté con ustedes en este tiempo, que se mueva en nosotros. Mientras cantamos. Espíritu del Dios viviente. Espíritu del Dios viviente. Solamente queremos escuchar tu voz. Y estamos atentos a cada uno de tus palabras. Espíritu del Dios viviente. Espíritu del Dios viviente. Te queremos conocer más y más. Estamos atentos a cada una de tus palabras. ensemble. Porque cuando tú juzgamos y cuando tú te mueves y cuando tú haces lo que solamente tú puedes hacer, nos cambia y cambia lo que vemos y lo que buscamos. Y cuando tú entras al cuarto y cuando haces lo que solamente tú puedes hacer, nos cambia, cambia lo que vemos y cambia lo que buscamos Espíritu del Dios viviente Espíritu del Dios viviente estamos atentos a todo lo que tú eres y todo lo demás puede esperar Espíritu del Dios viviente Espíritu del Dios viviente ven y respira sobre nuestros corazones y haz lo que tú tienes que hacer porque cuando tú hablas y cuando tú te mueves cuando tú haces lo que solamente tú puedes hacer nos cambia cambia lo que vemos y cambia lo que buscamos cuando entras al cuarto y cuando haces lo que solamente tú puedes hacer nos cambia y cambia lo que vemos y cambia lo que buscamos y cuando tú te mueves tú mueves todos nuestros temores y cuando tú te mueves tú nos haces llorar y cuando tú te mueves tú mueves todos nuestros temores y cuando tú te mueves tú nos haces llorar y cuando tú caes nosotros nos caemos de rodillas y cuando tú caes nosotros nos caemos a tus pies y cuando tú te derramas nosotros caemos de rodillas y cuando tú te derramas nosotros nos caemos a tus pies porque cuando tú hablas y cuando tú te mueves cuando tú haces lo que solamente tú puedes hacer nos cambia cambia lo que vemos y cambia lo que buscamos y cuando tú entras al cuarto cuando tú haces lo que solamente tú puedes hacer nos cambia cambia lo que vemos y cambia lo que buscamos Espíritu del Dios viviente Espíritu del Dios viviente solamente queremos escuchar tu voz estamos atentos a cada una de tus palabras Dios de la promesa Dios del futuro tú ves el principio y el fin Dios del rescate Dios cuán grande es tu fidelidad tú no has acabado ningún ojo ha visto no oído ha escuchado nadie podría comprender tu palabra será suficiente confiaremos en tu promesa y cosas más grandes aún están por delante porque tú no has acabado tú no has acabado Dios en mi buscar Dios en mis sueños tú pones una canción en mi alma Dios trabajando Dios en mi creer tú harás lo imposible tú no has acabado ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado nadie podrá comprender tu palabra será suficiente confiaremos en tu promesa cosas más grandes aún están por delante tú no has acabado tú no has acabado tú no has acabado tú estás haciendo algo ahora tú estás haciendo algo nuevo ahora oh Dios permite que tu gloria baje no la detengas no la detengas tú estás haciendo algo nuevo ahora Dios permite que tu gloria baje no la detengas no la detengas tú estás moviendo montañas ahora tú estás quebrando cadenas ahora Dios permite que tu gloria baje no la detengas no la detengas no la detengas ningún ojo ha visto no oído ha escuchado nadie podría comprender tu palabra será suficiente tu promesa confiaremos cosas aún más grandes están adelante tú no has acabado tú no has acabado tú no has acabado cosas más grandes cosas más grandes están adelante tú no has acabado nosotros creemos esto que Dios está moviendo montañas que está rompiendo cadenas eso está sucediendo él está trabajando aún vamos a ver ese testimonio de esto ahora yo soy Andy esta es una historia de Dios trabajando única estábamos hablando con Johnny y Lorissa son una amada familia de Rolling Meadows y he conocido a Johnny por 10 años y es una familia de cuatro y su hijo más pequeño nació el julio pasado y pasaron como 200 días en el hospital con Caden la primera pregunta que le pregunté fue qué sucedió con Caden y por qué pasaron tanto tiempo en el hospital él nació julio 3 y tenía que haber nacido en octubre él nació prematuramente y todo esto vino con complicaciones y tenía problemas en su gargante con sus pulmones y muchas otras cosas y últimamente eso fue lo que sucedió que pasáramos tanto tiempo en el hospital pasamos tiempo con algunos de los otros grupos de la familia y después de pasar ocho meses en el hospital cómo has visto a Dios mostrarse en tu familia a veces cuando pasamos cosas yo siempre encuentro comodidad en saber que él va a usar todo para nuestro bien y aún lo que nosotros hemos tenido que pasar él siempre decía que él lo va a usar para nuestro bien yo no sé cómo y yo no lo puedo ver lo va a usar para nuestro bien pero muchas veces en el pasado a través de nuestro matrimonio nosotros hemos estado a este punto en nuestro matrimonio donde hemos pasado cosas difíciles y esto se volvió algo que nos ayudó a juntarnos más y crear una fundación sólida en él para que cuando estas tormentas y problemas vienen sabemos quién es nuestro Salvador y sabemos quién va a redimirnos y usarlo para nuestro bien durante este tiempo esto fortaleció nuestro matrimonio nos trajo más unidos y eso se ha derramado sobre otros matrimonios alrededor de nosotros y esto nos permitió decir si nosotros podemos pasar a través de esto ustedes también lo pueden hacer Caden pasó todo este tiempo en el hospital y finalmente el febrero 25 lo dejaron ir a casa pero en marzo 13 viene la pandemia Johnny y Lorisa tienen sus propios negocios Lorisa es una contadora y ella pudo mantener parte de su negocio pero Johnny tiene un salón de belleza y todo eso lo tuvo que cerrar puede Dios crear algo de esto bueno saben yo le doy gracias a Dios porque después de pasar lo que pasamos con Caden eso fue como un campamento de entrenamiento para después cuando sucedió esto cuando nos cerraron el salón no podía creer que estaban cerrando mi salón esto fue como que toda nuestra actitud dice Señor a través de todo lo que hemos pasado con nuestro hijo y ahora esto y poder ver como Dios ha prohibido en maneras que yo nunca me imaginaría sé que Dios es fiel Él simplemente ha proveído yo no lo puedo explicar estos dos meses y medio sin tener ingreso mi negocio estaba totalmente cerrado no había otra manera de explicarlo sino que Dios proveyendo hay esa escritura que dice tú guardarás en completa paz aquellos pensamientos en ti perseveran Él nos ha mantenido en paz y Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento tú pensarías que a través de todo lo que hemos pasado sería otra razón para nosotros darnos por vencidos pero Él nos ha dado una paz incomprensible y nos ha dado contentamiento de estar juntos y tú simplemente no te preocupas de mañana porque mañana tiene sus propias preocupaciones simplemente pensamos en el día de hoy y de verdad encaramos cada día con un corazón agradecido ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué testimonio de la provisión de Dios! de la gente manteniéndose con Dios y simplemente siguiéndolo a Él como ya dice Isaías 26 dice tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran porque en ti han confiado yo le pregunté a los Griffin ¿cómo podemos orar por ustedes? simplemente oren por Kaden oren que Él continúe creciendo y siendo fortalecido y que pueda hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer oren por nuestro matrimonio que nosotros podamos mantenernos en la roca que es Cristo y darle a Él la gloria Él ha mantenido nuestro matrimonio y Isaías yo puedo seguir oren por nuestros negocios y iglesia vamos a orar por los Griffin en estos días que siguen vamos a escribir su nombre en una tarjeta y ponerlo en el refrigerador o en nuestro carro y recordar que oremos por ellos como iglesia pero un recuerdo de las historias donde la fidelidad de Dios trabajando en las familias de nuestra iglesia añadiendo a la historia de redención Jesucristo es la piedra angular vamos a alabarle veanlo ahí veanlo ahí el gran yo soy una corona de espinas sobre su cabeza el corazón del Padre visto por nosotros oh Dios te damos gracias por la cruz levantado en el valle del calvario Sanico con un saludo leán como hermoso te damos gracias por la cruz sea mayor y control van a preguntar a la capas Jesús tú reinarás por siempre La victoria es tuya Cantamos tus alabanzas Aleluya sin terminar A tu santo nombre Jesús tú reinarás por siempre La victoria es tuya Ofreció su sacrificio Por cada pecado Nuestro Salvador murió El Señor de la vida No puede ser contenido Nuestro Dios Se ha levantado de la tumba Oh nuestro Dios Se ha levantado de la tumba He aquí el Cordero La historia de redención Escrita en sus manos Jesús tú reinarás por siempre La victoria es tuya Cantamos tus alabanzas Aleluya sin terminar A tu santo nombre Jesús tú reinarás por siempre La victoria es tuya Cuando la edad de la muerte Saiga terminado Veremos tu cara Brillando como el sol Y nos arrodillaremos delante del Rey de Reyes Oh Dios Oh Dios Por siempre Cantaremos He aquí el Cordero La historia de redención Escrita en tus manos Jesús Jesús tú reinarás por siempre La victoria es tuya La victoria es tuya Aleluya sin terminar Aleluya sin terminar A tu santo nombre Jesús tú reinarás por siempre La victoria es tuya Tú reinas por siempre La victoria es tuya Tú reinas por siempre La victoria es tuya Sí Señor Dios cantamos tus alabanzas Y cantamos al nombre Sobre todos los nombres Sentado en el trono El Dios que es santo Que no se mueve Digno de nuestra alabanza Digno de nuestro amor Y eso es lo que te damos El día de hoy Y aquí el Cordero Que fue inmolado Por nuestros pecados Y te damos alabanza Señor Porque tú eres digno mi Dios Te bendecimos Señor Donde quiera que estemos Cantamos tus alabanzas Porque tú eres bueno Y estamos agradecidos Por todo lo que has hecho Por nosotros Te amamos Jesús Y es en tu nombre Que oramos Amén Amo esa verdad Que en medio de estos tiempos Jesús reina por siempre Bueno Harvest Yo soy John Smith Yo soy uno de los pastores De Rolling Meadows Y estoy contento Que te has unido A nosotros Bueno Me gustaría Compartir Algunas maneras Que se pueden Mantener conectados Con Harvest Primero Ya sea que llames a Harvest Tu iglesia O eres un invitado Me gustaría invitarlos A que vayan Arriba de la página En nuestra página web Y simplemente Háganos saber Que están aquí Pueden hacerlo En su teléfono También Busquen la aplicación Y déjenos saber Que están aquí Y también Te da la oportunidad De poder Hacernos saber Cómo podemos orar Por ustedes Una de las preguntas Que me preguntan Es cómo puedo Conectarme con Harvest Y una de las respuestas Que comparto con ellos Es nuestros grupos Pequeños son increíbles Es una oportunidad De poder nosotros Experimentar la comunidad Yo sé que es algo Diferente durante este tiempo Pero mi esposa y yo Somos refrescados Cada semana Cuando podemos encontrarnos Con nuestro grupo pequeño En línea Y podemos compartir Qué es lo que está sucediendo En nuestras vidas Y animarnos Los unos a los otros Mientras pasamos tiempo En la palabra Y cómo crecer En nuestro caminar con Dios Es una oportunidad Para poder orar Los unos por los otros Si tú no te has Conectado Con uno de nuestros grupos Pequeños Simplemente Háznos saber Nos gustaría Conectarte Con alguno de los grupos Esta semana Ve a esta dirección Hombres Yo sé que ya han escuchado Hay un evento Que está planeado Para todos nosotros Se llama El hombre de la casa Y yo Cuando lo escuché Fui a buscar Mi tienda de campaña Y la puse Como ven Se ve bien Aquí En nuestra sala Estoy emocionado Sobre este evento Y esto va a tomar lugar El viernes Juno 12 Y sábado Junio 13 Esta tienda de campaña Se va a ver mejor En mi yarda Y este evento Es gratis Y puedes invitar A alguno de sus amigos A tu casa Y mantenerte socialmente distanciado Y a lo mejor Puedes hacer una parrillada Y ver las sesiones En la computadora El pastor Tommy Va a hablar de pureza El pastor Brett Nos va a compartir Qué dice la Biblia Sobre la ansiedad Y el pastor Jeff Va a darnos un mensaje De los conflictos relacionales So ya sea que vivas En Arlington Heights O en Arlington Texas Tú puedes ser parte De este evento So regístrense En la internet Y a esta dirección Que está en la pantalla Eso no se lo pierdan Va a ser interesante Bueno déjenme Deshacerme de esta tienda De campaña Wow Todo cambia Rápido Uno de los cambios Han sido para mejorar Y algunos de los cambios Nos han tomado Por sorpresa Y a lo mejor Nos encontramos En un lugar De hace 90 60 días Y a lo mejor Han perdido su trabajo Pero iglesia Queremos cuidar De ustedes O pueden ir A nuestra página web Y pueden encontrar Maneras en que Nosotros podemos Ayudarles Y a lo mejor Darles ánimo Financieramente A todos los de negocios Pequeños Creemos que Ha sido de ánimo Para ustedes Y para muchas De las familias De Harvest Que están buscando Ayuda En estos tiempos Pueden registrar Su negocio pequeño A esta dirección Y a lo mejor Puede ayudarles A ustedes Y a nuestra iglesia Durante estos tiempos Las cosas Están cambiando Y nuestro liderazgo Quiere mantenerlos Informados Con noticias Sobre el coronavirus Pueden ir a esta dirección Y mantenerse informados Sobre esto Ha sido interesante Ver cómo todo Ha estado cambiando En nuestra iglesia Y una de las cosas Que hemos visto Hemos visto La fidelidad de Dios De cómo La iglesia Ha sido fiel En sus ofrendas Y cómo Dios Ha aumentado Ese espíritu Dentro de nuestra iglesia Y quiero recordarles Las maneras En que pueden dar Uno Pueden dar En la website O pueden mandar Un texto En la aplicación O Si deciden Pueden mandarlo Por correo A esta dirección So Déjenme orar Amado Padre celestial Gracias Por estar con nosotros En estos tiempos Que cambian Tú eres fiel Tú eres bueno Tú eres justo Tú eres nuestro proveedor Y eres nuestro sustentador Tú has estado aquí En tiempos Para nuestra iglesia Y para nuestras necesidades Personales Tú eres nuestro refugio Nuestra fortaleza Y nunca Queremos tomar Esto por dado Y Padre En estos tiempos Ayúdanos Como iglesia A amarnos Los unos a los otros Ayúdanos Como iglesia A cuidar El uno De lo otro Dentro de nuestra iglesia Y fuera de la iglesia Señor Gracias por la manera En que tú Has estado Proveyendo Nuestras necesidades Tú eres bueno Y ahora Mientras tomamos Un tiempo Para expresar Nuestros agradecimientos Encuentra Nuestros corazones En un lugar De generosidad Donde queremos Que estas ofrendas Te den El honor Y la gloria Y queremos Que la gente Sea atraída A ti Porque tú eres bueno Y te amamos Y esto es Una pequeña expresión De nuestro amor Para ti En el nombre de Jesús Amén Cuando la oscuridad Trata de llegar A mis huesos Cuando la tristeza Viene A robar El gozo Que yo tengo Cuando el quebrantamiento Y el dolor Es todo lo que sé No voy a ser movido No voy a ser movido Mi temor No tiene ninguna oportunidad Cuando yo me mantengo En tu amor Mi temor No tiene Ninguna oportunidad Cuando yo me mantengo En tu amor Mi temor No tiene ninguna oportunidad Cuando yo me mantengo En tu amor La vergüenza No tiene un lugar Donde esconderse Ya no estoy cautivo A sus mentiras Y no tengo miedo De dejar Mi pasado Atrás No voy a ser movido No voy a ser movido Mi temor No tiene Ninguna oportunidad Cuando yo me mantengo En tu amor Mi temor No tiene ninguna oportunidad Cuando yo me mantengo En tu amor Mi temor No tiene ninguna oportunidad Cuando yo me mantengo En tu amor Hay poder que puede romper Toda cadena Hay poder que puede vaciar La tumba Hay poder de resurrección Que puede salvar Hay poder en tu nombre Poder en tu nombre Hay poder que puede romper Toda cadena Hay poder que puede vaciar La tumba Hay poder de resurrección Que puede salvar Hay poder en tu nombre Poder en tu nombre Mi temor No tiene ninguna oportunidad Cuando yo me mantengo En tu amor Mi temor No tiene ninguna oportunidad Cuando yo me mantengo En tu amor Mi temor No tiene ninguna oportunidad Cuando yo me mantengo En tu amor mi temor no tiene ninguna oportunidad cuando yo me mantengo en tu amor mi temor no tiene ninguna oportunidad cuando yo me mantengo en tu amor mi temor no tiene ninguna oportunidad cuando yo me mantengo en tu amor Hay poder en tu amor Hay poder en tu nombre Hey iglesia, quiero dar la bienvenida a la semana 4 de Solamente Jesús, un siervo valiente. Sobran sus Biblias al capítulo 11 y me gustaría leer el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a empezar en el versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo, les dijo, os haré también una pregunta, respóndenme, y yo os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndenme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues, todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo a Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo, envió un siervo a los labradores, para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero aprendiéndole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos golpeando, y a unos matando, y a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué, pues, hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y preocuparán prenderle, pero entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti el día de hoy, pidiéndote que nos ayudes a entrar y estudiar tu palabra y que se vuelva una realidad. Ayúdanos a entender cómo hubiera sido poder estar ahí, viendo a Jesús lidiar con estos líderes religiosos. Te damos gracias que tu palabra es viva y eficaz, y queremos escuchar de ti y aplicar lo que podemos aprender de este pasaje. Haz lo que tú quieras en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bueno, yo no estoy seguro de cuántos de ustedes les gustan las películas, pero a mí siempre me han gustado las películas. Yo vi mi primera película cuando tenía nueve años, y yo siempre le pedí a mis papás una suscripción de Disney por todo el año, porque teníamos un satélito en nuestro techo y estaba grandísima, era como de diez pies. Y la manera que trabajaba es que ustedes puchaban un botón y entraban en el código y ustedes escuchaban el satélite moverse en el techo y apuntaba a otro diferente satélite y podían agarrar otros veinte canales. Y cuando tú llegabas al canal de Disney, había una pantalla que decía, llame en este número si quieren comprar la suscripción. Pero nosotros también sabíamos que podíamos puchar el botón de previo y podían ver cinco minutos del canal, y luego aparecía una caja que decía, llame en este número si quieren comprar el canal. Y entonces nosotros puchábamos el botón cada cinco segundos y veíamos películas, simplemente puchando este botón en el control, porque simplemente seguíamos haciendo esto. Y la razón por la que hacíamos esto es porque nos gustaba mucho estas películas de los noventas y veíamos estas películas todo el tiempo. Pero ya sea que te gustan las películas o no, te vas a dar cuenta que muchas de estas películas siempre son lo mismo de un retrato grande. Y en la escuela es la estructura que nos enseñan que muchas películas empiezan con establecer el contexto, y luego un problema es presentado, y luego el viaje empieza para alguien. Y ya cuando el viaje está completo, una nueva realidad está formada. Yo sé que estas películas no están hablando de Jesús, pero me gusta ver el principio universal de que vemos algo en nuestra realidad de un problema que necesita ser resuelto. Y en Ecclesiastes dice que Dios ha hecho todo hermoso en el tiempo, y Él también ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Cada corazón sabe que hay mucho más allá de lo que podemos saber con nuestros propios ojos. Y a lo mejor esto suena un poco extraño a muchos de ustedes, pero a mí me gusta ver una buena película. Eso mueve mi corazón hacia Jesús, porque si nuestro corazón es movido por algo ficcional, entonces me alejo de ahí sintiéndome agradecido con Dios porque su historia de redención es real. Y aquí en Marcos 11 y 12, estamos entrando a la tensión entre Jesús y los líderes religiosos y este viaje hacia la redención. La semana pasada vimos cómo Jesús nos dio una historia simbólica con el árbol, y luego entró al templo y volteó las mesas, y luego ahora continuamos en este conflicto, ese viaje que nos va a llevar a Jesús siendo asesinado. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver aquí la tensión que está creciendo. Y lo que va a venir es un choque de autoridades. Los líderes religiosos tienen un hombre que entró al templo que ha hecho muchos milagres en frente de muchos testigos, y es imposible decirle que está loco, o están atrapados en dar su opinión si es un hombre de Dios, o si es un falso profeta que necesita ser asesinado, de acuerdo a la ley. Ustedes lo sienten, la tensión está creciendo. Y pienso que la mejor manera que puedo representar lo que está sucediendo en este pasaje es siguiendo las preguntas de la semana pasada. O la semana pasada vimos los movimientos del árbol, el templo y la fe en Dios. Y esta semana voy a empezar con una enseñanza en el versículo 26, porque si ustedes se dan cuenta, no está allí. Y luego voy a ver el movimiento 4 y 5 mientras la tensión crece. Piensen como esta enseñanza, como el secual de la semana pasada. Vamos a hablar de por qué el versículo 26 está quitado de la mayoría de nuestras traducciones. Pero una de las razones por las que yo creo en la predicación expositoria es que nos ayuda a lidiar con los pasajes en frente de nosotros y no simplemente pasarlo. Este tópico es algo que yo estoy muy apasionado personalmente porque yo he visto cómo los últimos 25 años ha habido un ataque sobre la confianza que la gente tiene en la Biblia. Yo recuerdo estando en la preparatoria y preguntándole a mi maestro de Biblia, cómo sabemos que tenemos los libros correctos de la Biblia o cómo sabemos qué manuscritos son los más correctos. Sí, la mayoría de mis maestros me trataban de ayudar de la mejor manera, pero la mejor respuesta que me daban es que yo tenía que confiar que Dios había perseverado la Biblia. Pero mi corazón no tenía descanso y aún en el colegio yo enfrentaba estas preguntas con mis amigos y nadie me daba una mejor respuesta. Entonces, lo que sucedió a muchos de mis amigos después del colegio, nunca lo esperé. Yo pensé que entre más años vivían, la más cercanía estaríamos a Jesucristo. Ellos crecieron con familias cristianas como yo. Ellos fueron a colegios cristianos como yo, pero ahora muchos de ellos se habían alejado del Señor. Y yo lidié con eso con el Señor y mientras he continuado hablando con ellos, es claro que todo empezó cuando ellos empezaron a alejarse de creer en la Biblia. Vean esta táctica del enemigo. No es nuevo. ¿Cuál fue su primera jugada en Génesis? Él le dice a Eva esta línea que ha sido probada efectiva. ¿De verdad Dios dijo eso? Y si Satanás puede hacerte dudar lo que Dios está haciendo, entonces él está contento de dejarte confuso a través de tu Biblia, de tu vida. Y yo sé que muchos estudiosos han dicho que hay cuatro mil errores en el Nuevo Testamento y esas son más palabras que las que hay en el Nuevo Testamento, pero es aún la misma pregunta. ¿De verdad Dios dijo esto? Estos reclamos de verdad nos guían porque ese día Satanás está hablando con Eva y la meta de Satanás es conseguir que Eva dude que aún Dios lo dijo. Y esto vale la pena para mí explicarlo porque para muchos de ustedes, ustedes ven que el versículo 26 no está en tu traducción de la Biblia y eso te puede causar a que puedas dudar de la Biblia que estás manteniendo en tus manos. Y cuando empiezas a dudar, esto es destrucción y dolor a tu alma. Y lo he visto ver y no me gustaría que esto sucediera a ti. Y tratando de no pasar tres horas hablando de esto, estos son los puntos que quiero compartir con ustedes. El criticismo textual es el estudio de poder conseguir cómo fue el texto real, original. Y como la ciencia ha encontrado que el átomo era la partícula más pequeña en el universo, y después encontramos que había otros artículos más pequeños en el átomo. Ahora, nada ha cambiado en la composición del átomo, pero mientras el tiempo ha pasado, nuestra habilidad de poder ver más allá, esto ha sucedido. Y eso ha pasado en el texto, en el criticismo del texto. Nosotros, las traducciones originales fueron creadas porque solamente había algunos libros antiguos, pero ahora tenemos 5,900 manuscritos griegos disponibles. Y ahora todas las traducciones de la Biblia usan todos esos manuscritos originales para poder tener un sentido de lo que la Biblia en su escritura original decía. Déjenme recordarle que estos manuscritos fueron escritos en papirus y no había ningún químico que ellos podían poner en esos pergaminos para perseverar un pergamino original. Son los escribas. Les toca crear estas copias de mano y el punto final es que los escribas no eran perfectos en lo que hicieron. Y cuando había una diferencia de los manuscritos, esto le llamaban una variante. Y esto es lo más importante para ti saber. Ninguno de los variantes de los manuscritos tienen alguna teología significante. Y esto es un milagro que no podemos comparar la Biblia con ningún otro escrito de esos tiempos. Y hay cuán increíble es que cuando podemos saber lo que el texto original decía, nosotros sabemos que tenemos escritos en abundancia para poder llegar a este punto. Y aún escribas que no creen en Dios han concluido que estas escrituras son originales. Y este hombre dice que las creencias esenciales de los cristianos no es cambiado por estas variantes. para creer las cosas que Dios, en realidad, le dijo. Y si tú eres como yo, tú te preguntarás si aún hay manuscritos que no han sido descubiertos que nos van a dar una manera más específica como llegar a una traducción mejor total. Pero aún con todas estas variantes que hemos encontrado, el mensaje de la Biblia no ha cambiado. aún si aumentáramos otros manuscritos, el sentido de la Biblia no va a cambiar aún. Tú puedes confiar lo que tú tienes en tus manos. La razón por la que el versículo 26 no está en tu copia de la Biblia es por dos razones. La primera razón es porque este versículo no está en la mayoría de los manuscritos más tempranos y no aparece hasta manuscritos más adelante. Y la segunda razón es porque este versículo parece ser una reasimilación de Mateo 16 o la combinación de no estar en la mayoría de los manuscritos y el hecho que está en Mateo 16, eso nos dice que los escribas lo aumentaron para poder enfatizar el punto del versículo previo, pero es más seguro concluir que no es parte original del libro de Marcos. El mensaje de la Biblia no es lo que está debatiendo aquí, pero la voluntad de creer en la palabra de Dios es lo que estamos hablando aquí y mover la data para confundir a la gente en lo que deben creer. Eso no nos quita a nosotros de creer lo que la palabra de Dios nos dice de cómo vivir. Tú tienes que creer que lo que tienes en las manos es la Escritura inspirada por Dios. Y yo estoy aquí delante de ustedes dando testimonio que si tú crees en la curacia de la Biblia, tú tienes que vivir la perfección de la Biblia y tú puedes vivir lo que ella dice y tú delante de tus ojos vas a poder ver cuán exacta es. Gracias por mantenerse conmigo mientras enseño de esto. Y aquí, mientras continuamos en el versículo 27, los líderes no están preguntando, cuestionando lo que Jesús hizo, sino están cuestionando es de dónde viene su autoridad. Pero esto no les va a salir bien. Aquí está el movimiento 4, la trampa, cuestionando la autoridad de Jesús. 27 dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Estos líderes le están preguntando a Jesús sobre su autoridad y en el libro de Marcos, el tópico de autoridad se está refiriendo a la autoridad divina de sacar demonios y perdonar los pecados de las personas. Y aquí, los líderes vienen con esta idea de pensar que es una trampa muy astuta y vamos a ver más adelante que los líderes están preocupados de cómo la gente va a reaccionar. O vemos que hay testigos y la trampa es esta, que si Jesús dice que Él y Dios tienen la misma autoridad, entonces lo pueden acosidar de blasfemia, pero si Él dice que es en su propia autoridad, lo pueden condenar, entonces lo pueden acusar de cerrar el templo y entonces ellos piensan que ya lo tienen atrapado, pero tú no puedes atrapar al que hace a los sabios tontos y Dios le responde con una pregunta y esta es una de las maneras en que Jesús en estos, el versículo 29 les dice, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ahora, yo sé que parece esto es como que Jesús está cambiando el tema, pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que esta pregunta es genuina. Si los líderes responden la pregunta correctamente, ellos van a tener la respuesta a su propia pregunta, pero ellos tienen que responder su pregunta. Jesús está en control de la situación, Él no está haciéndose para atrás, Él está liderando. la conversación y la pregunta de Jesús es para responder si Juan el Bautista venía a la autoridad de Dios o del hombre, la palabra el bautismo de Juan y esto es refiriéndose al ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta mandado por Dios de testificar sobre Jesús y si ellos hubieran aceptado el ministerio de Juan como de Dios, entonces ellos hubieran aceptado el ministerio de Jesús. entonces estos líderes no reconocen la autoridad de Juan el Bautista. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo, Jesús les dijo, tampoco yo os digué con qué autoridad hago estas cosas. Esta trampa que ellos pusieron se les ha regresado y ahora si la autoridad de Juan venía de Dios, entonces el problema obvio es, ¿por qué no creíste a Juan? Y si ellos dicen que no era de Dios, entonces ellos van a tener un problema con la gente porque la gente aceptaba a Juan como un profeta de Dios. Y si lo único que tú estás pensando como líder en cualquier decisión es cómo manejar a la gente, entonces ese es un buen lugar donde puedes estar. ¿Qué tal la verdad? Reconocer que la autoridad de Jesús venía de Dios y entonces ellos se echan para atrás en la pregunta y dicen, no lo sabemos. Entonces, el no saber la respuesta a esto, ellos revelan cuán débiles se han convertido como líderes. ¿Cómo puede ser posible que no sabían que si Juan el Bautista era un profeta de Dios, ese era su trabajo como líderes religiosos? Pero Jesús les dice, ellos no tienen, él no tiene que responder su pregunta porque ellos no tienen la habilidad de discernir de dónde viene la autoridad espiritual de Jesús. Yo tengo que decir, si Jesús estaba compitiendo en un debate, él hubiera ganado la medalla de oro, pero él aún no ha acabado con los líderes religiosos y eso nos lleva al movimiento 5, la respuesta, una parábola de injusticia. Aquí Jesús va a contar una parábola donde el significado va a ser tan obvio para los líderes religiosos y dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña, más ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedrearon y le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos golpeando y a unos matando y a otros. Por último, teniendo, aquí la viña es la nación de Israel, esta es la gente escogida de Dios. Esta foto es usada en el Viejo Testamento para representar a Israel y Dios es el dueño de la viña Él es el que pone el vallado y Él pone la torre para protegerlo. Esto nos enseña el esfuerzo considerable de cómo Dios escogió a Israel. Ellos tenían todo lo que necesitaban para dar fruto espiritual, pero los arredadores son estos líderes religiosos y ellos son los que han estado matando a los siervos de Dios por mucho tiempo y los siervos en esta parábola son simbólicos de los profetas que Dios ha mandado a llamar al pueblo de Israel a esa relación con Dios. En el Viejo Testamento, los profetas eran referidos como Dios, como mis siervos, los profetas, y estos líderes están matando y rechazando y matando a estos siervos de Dios. que el dueño está mandando. Y más notable, vean cómo Juan el Bautista es el último en esta línea que ha sido asesinado en Marcos 6. Y los arredondadores no han estado escuchando a los profetas. El dueño ha decidido mandar a alguien que tiene la autoridad del dueño, su propio hijo. El versículo 6, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, le envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Más aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Los arrendadores vieron al hijo venir y toman esta oportunidad egoísta pensando, si el hijo está aquí, entonces el dueño ya no está envuelto y por eso se refieren al hijo como el heredero y si el hijo muere y nadie se da cuenta, entonces, en estos días, la viña se le hubiera dado a los arrendadores. Y del versículo 8, y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. En Mateo, se nos dice que los líderes religiosos son los que responden la pregunta en el 9, y en Marco vemos a Jesucristo respondiendo la pregunta él mismo. Estas dos cosas suceden. Es como si yo le pregunto a mis hijos, ¿quién fue el primer presidente de George Washington? Yo les diría George Washington. Ven, yo estoy respondiendo lo que es la respuesta para enseñarles que esto está correcto, y Jesucristo está de acuerdo con la respuesta de estos líderes diciéndosele del regreso. Y si ven, él dice que él le va a dar la viña a otros. Otros están refiriendo a otra gente en vez de los líderes religiosos. Lo que sucede aquí es que el reino de Dios está siendo tomado de esta generación de Israel representado por sus líderes por el hecho de que ellos rechazaron a Jesús como el Hijo de Dios. Y vean que Dios no está deshaciéndose de la viña, sino que el trabajo de cuidarla se les va a ser quitado. Y un día después de la segunda venida de Jesús, los apóstoles en sus cuerpos resucitados van a supervisar a Israel con Jesús en el reino milenial. Y sabemos esto porque Jesús le dice a sus discípulos en Mateo, haciéndoles saber que ellos se van a sentar en los doce tronos y van a juzgar a las doce tribus de Israel. Esto no ha sucedido aún, pero los apóstoles se les va a dar la posición de ver a la futura generación creyente que viene al final del mundo. Entonces, Jesús, en el versículo 10 y 11, dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores les ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí, los labradores son los líderes religiosos y la piedra que ha sido rechazada es Jesús y Jesús es el único que puede ser, todo puede ser construido sobre Él. Si lo quitan como la piedra angular, todo se va a caer, aún si muestras el Torah y enseñan a los profetas, pero si rechazas a Jesús, entonces, tú te has perdido todo. Esa es la razón por la que tú tienes que tener cuidado de examinar qué piedra angular tú estás construyendo sobre y quizás no va a ser obvio para ti, pero la pregunta es, ¿estás construyendo tu vida sobre Jesús? Yo te voy a compartir algo contigo de cosas que están combatiendo contigo que solamente Jesús debe ocupar. Y la primera es tu buen comportamiento. Ahora, no me tomes a mal, yo a menudo oro que Dios cambie mi comportamiento, pero mi punto es que tú no puedes hacer tu cambio de comportamiento, el centro de por qué Jesús te ama. la Biblia nos dice que nosotros vemos por fuera, pero Él ve nuestro corazón y Dios quiere nuestro corazón y si Dios tiene tu corazón con el tiempo, tu comportamiento va a cambiar, pero va a ser el fruto de tu relación con Jesucristo y no la base o las raíces de tu relación con Jesús. Entiéndalo, como ustedes no han ganado su relación con Dios, tú tampoco lo puedes perder. Enfócate poner a Jesús en el centro y todo lo demás se van a alinear. Número dos, tus opiniones. Otras cosas que a veces reemplazamos en vez de conocer a Jesús es conocer sobre Jesús. Dios nos llama a amarlo con nuestras mentes y yo estoy con todo esto, pero también nos dice que el conocimiento nos hace orgullosos, que la información puede convertirnos en orgullo. Si tú conoces a Jesús y formaciones todo lo que habla sobre quien tú eres, entonces algo está mal. Pero hay mucho más que conocimiento cuando viene a seguir a Jesús. Por eso una relación con Él tiene que vencer el centro, no simplemente conocimiento. Y finalmente, número tres, y tengo que decir esto porque viene la mayoría de este pasaje y es tus líderes. Tus líderes no son las piedras angulares. Y yo simplemente estoy usando este como un término amplio sobre todos los líderes que Dios ha puesto sobre ti. Sí, hay un propósito que Dios está completando a través de ellos, pero Dios completa esos propósitos a través de decisiones correctas y decisiones incorrectas. Ustedes pueden ver a través del Viejo Testamento de cómo Dios sigue trabajando para completar sus planes. Son la próxima vez que la persona por la que votaste no gana la elección o la próxima vez que estés disolucionado de la respuesta que recibiste de un pastor o la próxima vez que veas a un pastor tener que dejar el ministerio. Simplemente recuerda que aún tienes a Jesús y si Jesús es la piedra angular, entonces las cosas a veces se pueden sentir un poco temerosas, pero tú no vas a caer. A lo mejor te pueden golpear, pero no vas a ser destruido. Si Jesús está dando su lugar correcto como la piedra angular, no pongas estas cosas como lo esencial en tu vida cristiana y por eso no hay nada más importante que tú cultives tu relación personal con Jesús, estudiar la Biblia y pasar tiempo con Él en oración, tú estás construyendo sobre Él como la piedra angular. Y nuestro pasaje termina en el versículo 12, dice, y procuraban prenderle porque tendrían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Esto concluye esta escena de la tensión que está creciendo entre Jesús y los líderes religiosos. y mientras ustedes se dan cuenta, todo esto está alrededor de su autoridad porque Jesús es el Mesías. Esto requiere que toda la autoridad le pertenece a Él porque se le fue dada de Dios el Padre. Y nuestra condición pecaminosa es el no darle esa autoridad en nuestra vida. Y a lo mejor por lo que está detrás de tu cinesismo, detrás de la Biblia, es tu tendencia a rechazar la palabra de Dios porque cuando tú escuchas su palabra, tú tienes que someterte a su autoridad. Someterte a la autoridad de Jesús es algo que debemos de hacer contentamente porque tú estás en el lugar más seguro cuando estás en su lugar. Dios no pone su autoridad sobre ti como un dictador. Él quiere que te sometas a Él porque Él sabe su lugar y en su misión a Él, tú vas a encontrar el gozo más grande y la paz y descanso. Eso para cerrar el día de hoy, quiero hacerles esta pregunta. ¿Te estás sometiendo a la autoridad de Jesús? Yo sé que eso no es muy popular, el someterte a una autoridad el día de hoy. Vivimos en un tiempo de yo, mis opiniones, lo que yo quiero, pero hay alguna área en tu vida donde tú sabes lo que Jesús manda y tú lo estás empujando a un lado. Escúchenme, ese camino simplemente te va a llevar al dolor y en la gracia de Dios, aquí estamos el día de hoy con una oportunidad para que tú escojas someterte a la autoridad de Jesús. Para aplicar esto esta semana, aquí está mi reto para ti. Primero, piensa en la respuesta a esta pregunta. De todas las cosas que ha significado para ti el seguir a Jesús, ¿cuál es el área que es más difícil para ti? Y va a ser diferente para todos nosotros, ¿cuál es el área que es más difícil para ti? Aquí estamos sin juzgar, simplemente queremos una respuesta honesta a esta pregunta. Y si ya tienes tu respuesta, ahora que ya tienes esta respuesta, me gustaría que la compartieras con tu hermano o hermana más cercano en Cristo. Una de las provisiones de Dios de animarnos para nosotros es su iglesia. Y en este tiempo, cuando estamos físicamente apartados, esta es una manera simple de ser espiritualmente cercanos. Yo me voy a comprometer a hacer esa llamada para el final del día. Hagan su llamada esta semana y compartan con su hermano o hermano de qué es lo que está sucediendo en sus vidas respecto a seguir a Jesús. Porque ese es el único que nosotros seguimos a nosotros en esta iglesia y es el único que nosotros alabamos solamente Jesús. Aquí el Cordero, la historia de redención escrita en sus manos. Jesús, tú reinarás por siempre. La victoria es tuya. Aquí el Cordero, la historia de redención escrita en sus manos. Jesús, tú reinarás por siempre. La victoria es tuya. Cantamos tus alabanzas. Aleluya sin terminar a tu santo nombre. Jesús, tú reinarás por siempre. la victoria es tuya. Tú reinas por siempre. La victoria es tuya. Tú reinas por siempre. La victoria es tuya. de verdad. La victoria es tuya. La victoria es tuya. La victoria es tuya. en tu vida, ya sea que sea el día de hoy o esta semana. Si tú estás en nuestra página web y quisieras que alguien ore por ti, simplemente presiona el botón de oración. Si estás en YouTube, simplemente puedes ir al link de comentarios y alguno de nuestro personal podrá conectarse contigo y orar contigo. Estudiantes, antes de que se vayan el día de hoy, vean que el ministerio de verano va a empezar esta semana. Vayan a esta dirección para más detalles. Bueno, ha sido bueno estar con ustedes el día de hoy. Confío que tengan una buena semana y sepan esto, que ustedes son amados. y sepan esto,